Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso volteado de manzana. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar 500 gramos de harina o 4 tazas, 300 gramos de azúcar o taza y media, 5 huevos, una taza de leche o 250 mililitros, una taza de aceite o 250 mililitros, una cuchara de polvo de hornear, una cucharita de sal, una cuchara de esencia de vainilla, un kilo de manzana y una cucharita de canela. Para el almíbar vamos a utilizar 200 gramos de azúcar o una taza, media taza de agua y jugo de un limón. Ya miren chicos, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer el caramelo para vaciar en el molde. Miren, acá tenemos el azúcar, vamos a agregarle el agua. Es un caramelo líquido. Le agregamos acá el limón, jugo de limón para que no se cristalice la miel. Ya. Lo movemos así un poco. Ya. Y esto lo vamos a cocinar hasta que tome punto, que tome color. Ahí lo dejamos. Ya miren, ve cómo está avanzando, está dorándose ahí un poquito. Y se sigue cocinando el caramelo. Mire, ya está el caramelo. Ha estado 15 minutos, ha estado cocinado. No le metí la cuchara para nada, solito está haciendo eso. Ya está. Ahora esto lo vamos a vaciar al molde, pero antes, vamos a engrasar un poquito el molde, con un poquito de aceite. Cogemos una bolsita. Montamos bien al molde. Este es un molde número 24. Acá vaciamos el caramelo. Miren, 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 acá tenemos el caramelo que está líquido, ¿ves? Ya. Voy a quemar. Y esto tratan de untarlo así todo el molde. Ay, perdón, que le doy la espalda. Ya está. Ahí lo dejamos un poquito que se enfríe. Mientras tanto, vamos a cortar la manzana para colocarlo ahí. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pelar la manzana y vamos a cortar rodajas de manzana y vamos a colocar en la base. Entonces, cogemos una manzana. Lo pelamos con cuidado. Si gustan, también lo pueden poner con cáscara y todo, ya depende de cada uno. Pero yo, a mí me encanta hacerlo así. Esta manzana que estoy utilizando es manzana israel, pero si utilizan esta tiene que ser la más verdecita. Pero si no, utilizan la manzana de caña también, o la manzana verde, la... Mira, miren, ve. Y hacemos esto así. Sacamos las rodajas así. Cogen el cuchillo, lo colocan así, la manzana. Y lo sacan así, de esta forma, miren. Así en gajitos. Ya, aprovechamos que el caramelo está medio tibio, entonces vamos a colocar las rodajas de manzana. Así todo el contorno. Con cuidado, no se van a quemar. Porque el caramelo quema. Y lo van acomodando así, todo el contorno del molde. Un poquito así y ya está. Ya tenemos nuestra base de la manzana. Acá vamos a vaciar la preparación. Ahora, el resto de manzana vamos a picarlo así en cuadraditos. Toda la manzana. Ya miren, chicos, ya está la manzana picada. Esto lo vamos a reservar porque vamos a agregarle esto a la preparación. Ahora vamos a preparar la harina. Esta es harina pastelera sin preparar. Vamos a agregar el polvo de hornear y la sal. Y esto lo vamos a cernir. Lo cernimos. Bien cernido, ya está. Usamos la manito. Ahora ya tenemos nuestra harina preparada. Entonces, ahora vamos a preparar nuestro rico pastel. Miren, acá tenemos los huevos. Vamos a batirlo con el azúcar punto cremoso. Agregamos el azúcar y estos dos ingredientes los vamos a batir bien. Batimos unos tres minutos. Miren, ya pasó los tres minutos, ya está a punto cremoso. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar el aceite. Y seguimos batiendo un minuto más. Ahora vamos a empezar a agregar la harina con la leche. Acá tenemos la harina preparada y acá tenemos la harina preparada. Y acá le vamos a agregar a la leche la esencia de vainilla. Y empezamos agregando la harina. Un poco de harina y un poco de leche. Lo podemos hacer con una espátula o con la batidora. Batimos unos 30 segundos. Primero batimos con la máquina apagada porque no nos hacemos un carnaval. Luego baten unos 30 segundos. Ahora agregamos la leche y seguimos batiendo otros 30 segundos más. Agregamos la harina. Lo mezclamos con la máquina apagada. Y luego batimos unos 30 segundos. Agregamos toda la leche. Por último agregamos el resto de harina. Es una preparación bien práctica, bien sencilla. Para que les quede bien sus pasteles que preparan. Tienen que tener todos los ingredientes medidos y pesados. Para que no se olvide ningún ingrediente. Ya está. Ahora vamos a rectificar la preparación con la espátula. Miren, acá tenemos la manzana y acá le vamos a agregar la canela. Y esto lo vamos a mezclar así. Y esto lo vaciamos acá a la preparación. Ahora mezclamos todo. Y esto lo vamos a vaciar en el molde. Donde están las manzanas. Acá tenemos ya nuestro molde. Y lo vamos a vaciar acá a la preparación. Qué rico huele la manzana. Ya miren chicos, ya está la preparación en el molde. Ahora esto lo llevamos al horno precalentado. Primero calientan el horno unos 15 minutos. La temperatura del horno es a 180 grados por una hora aproximadamente. Dependiendo del horno. Miren chicos cómo nos ha quedado nuestro pastel. Ahora lo vamos a voltear para ver cómo nos ha quedado. Antes de voltearlo vamos a despegarlo con la espátula todo el contorno. Para que se despegue bien. Entonces ahora lo vamos a voltear. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Qué bonito nos ha quedado. Pero miren. Si las manzanitas se pegaron acá no hay problema. Nosotros lo acomodamos acá. A las manzanitas. Ahora lo vamos a partir. A ver. Qué suavecito que está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es una delicia. Mira, a ver. Ahora lo vamos a probar. Miren qué delicioso. Mmm. Buenazo. Delicioso. Delicioso. Chicos, ha salido muy delicioso este volteado de manzana. Espero que lo preparen, que lo disfruten. Eso también lo pueden servir con una porción de helado. Una delicia. Si les gustó pongan manito arriba para yo seguir publicándoles más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Chaucito.